ASTB Puebla Esta semana inició el programa Mejoramiento de la Calidad por la Educación MESE, el cual tiene como finalidad acrecentar los niveles de enseñanza en las materias de español y matemáticas en las escuelas secundarias técnicas del sector 5. Así lo dio a conocer la Secretaria General de Antorcha Magisterial de Puebla, Alondra Méndez Betancourt. Justamente hoy que Antorcha Magisterial está festejando a las madres maestras antorchistas, se encuentra entre nosotros la maestra pastora Pérez Rodríguez, recién llegadita de Cuba, y que es quien va a dirigir el proyecto de mejoramiento académico en el sector 5 de escuelas secundarias técnicas. En este sentido, refirió que se trabajará de manera inicial con estas escuelas, ya que la actual administración estatal, así como la Secretaría de Educación Pública, no han querido apoyar dicho programa, empezando tan solo con la primera etapa que fue autorizada en su momento por la administración de Mario Marín Torre. Por otra parte, pastora Pérez Rodríguez, coordinadora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de la Habana, Cuba, y responsable del programa MESE, mencionó que este se divide en cinco etapas. En una primera instancia, dedicarán dos meses a la sensibilización social de los participantes y a la realización de un censo que consiste en un macro diagnóstico de todas aquellas escuelas que van a ser enfocadas para trabajar con él. El proyecto MESE es el proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación, es un proyecto cubano que le contiene sobre todo elevar la calidad de la educación que ha sido probado en varios países del mundo, México ha sido uno de ellos. Es la primera vez. Méndez Betancourt agregó que al término del programa se espera que sea visto por los demás sectores como un modelo a seguir para todo el estado de Puebla para la superación de sus estudiantes. El anuncio fue hecho tras festejar a más de 200 maestras en el marco de la celebración del 10 de mayo y Día del Maestro. Cada uno de nosotros sabe que la mujer en la sociedad juega un papel muy importante y es por eso que Andorcha Magisterial siempre ha dicho que no es únicamente el 10 de mayo cuando hay que reconocerle a la mujer, que todos los días del año debían de ser motivo para reconocer la dedicación, el esfuerzo y el sacrificio que cada uno de nosotros hace al frente de la familia, al frente del trabajo, al frente de las responsabilidades que la misma familia y la sociedad juega un papel muy importante. ¡Andorcha Magisterial! 比opina ¡A Ultimately! A Cevete de Puebla Toma Toma Toma